Y nos damos a la competencia vespertina donde se presentaron tres excelentes equipos de la categoría AAA, abriendo nada menos que la representación de la belleza chiapaneca con la reina de aquella entidad. Y los equipos participantes fueron la José Eduardo Ochoa Reyes del estado de Hidalgo, bien dirigidos por Cuauhtémoc Ochoa quienes iniciaron con la cala de caballo de Roberto Suárez quien logra 14 metros en un solo tiempo para llevarse 12 de la punta, dos de cada uno de los lados para llegar a 36 unidades ya con los 20 de base. Mientras que en los malos tuvo uno por mover la cola y otro por desfapar para llevar a la hoja de calificación 34 puntos. Leonel Osornio cumplió en la tercera oportunidad con el remoleneado hacia delante de 20 unidades ya en las puras canillas deteniendo la carrera de la yegua. En el coleadero abre Cuauhtémoc Ochoa el dirigente de este gran equipo con media derecha de 10 y uno de distancia para 11 puntos, mientras que los hermanos Roberto y Octavio Suárez empataron con 33 unidades abriendo Roberto con redonda derecha de 12 con dos de distancia para 14 y Octavio con redonda derecha de 12 pero con uno de distancia para 13 puntos. Llegaban al ruedo con 131, desafortunadamente no les reparó el toro pero en la terna en el ruedo Mario Muñoz nuevo integrante de este excelente equipo hidalguense logra el lazo de cabeza de 29 puntos y Raúl Osornio a su corta edad se acopla perfectamente con Mario y logra vial de ruedo de 30 para llegar hasta ese momento a 199. En las manganas a pie Cuauhtémoc Ochoa falla la primera pero saca enormemente la casta cuajando la segunda oportunidad de 24 unidades derribando con el tirón del ahorcado, mientras que la tercera repite la dosis y con 3 de tiempo llega a 51 puntos, con lo cual totalizaban hasta ese momento 268. Sin embargo, increíblemente Mario Muñoz por segundo año consecutivo no logra aportar adicionales en las de a caballo, cierran con el paso de César Fernández de 22 puntos para lograr 293 y conformarse con el lugar número 8 de la categoría AAA. Y desde el estado de Jalisco y con todas sus estrellas llegó Rancho Aguasanta de la familia Delgado, quienes destacaron gracias a la participación de Arturo Soltero con este pialazo en la segunda oportunidad remunerada hacia adelante de 20 con uno de Canilla Muerta para 21 puntos. Del coleadero sacaron nada menos que 107 totales, abriendo Ricardo Delgado con esta redonda derecha de 12 con 2 de distancia para 14 y 34 en sus 3 derribes. El campeón nacional de la faena, José Luis Zamperio Retamosa, también abrió con Catorzón para aportar 37 y ser el mejor del equipo. Y cerrando, Jesús Aceves, quien logra redonda derecha de 12 y 1 de distancia para 13 y 36 en sus 3 oportunidades, con lo cual ya llegaban a 151 a cerrar el ruedo. Jesús Mesa logra 19 buenos de la jineteada de Toro, sin mayor problema teniendo base de 14, 4 adicionales y 1 de tiempo para 19 totales. La terna fue de tan solo 37 puntos, por lo que nos vamos a la jineteada de Yegua de Ezequiel Márquez, quien aguanta los fuertes reparos de la misma teniendo base de 14, 3 de la manera de montar por pretal de Gaza, 1 por quitar el berijero y 1 por la manera de bajarse con 1 de tiempo para 20 puntos. En las manganas a pie, Pepe Zamperio mete con todo a este gran equipo, tras acumular nada menos que 75 puntos en las 3 oportunidades. Abriendo con base de 12, 11 adicionales a su lento y muy peculiar, así como elegante floreo, para rematar de contrarrodada en contrada, para llevarse otros 3 por la manera de rematar, 1 por chorrear y derribar a cuadril y totalizar 27 unidades. En la segunda oportunidad que remata de rodada, en esta ocasión presenta base de 12, 11 de floreo y 1 por la manera de chorrear y derribar, pero con 2 de infracción, porque la Yegua cayó de hocico para 22 puntos. Y se cobre de gloria con la tercera al aportar otros 24 muy buenos puntos y con 2 de tiempo llegar a los 75 referidos, dejando al equipo en 302. Además de ganarse el corazón de la familia charra chiapaneca, quien hizo buena entrada para agradecer la participación de estos grandes equipos que cada vez están conociendo más el estado de Chiapas. Nos vamos a las de a caballo, donde Mauricio Ríos cumple con una de 29 y nos vamos al paso de la muerte, donde Ezequiel, el Cheque Márquez, logra nada menos que el campeonato individual empatado con 25 unidades, ya que lo dejan solo el campeón nacional de esta faena, mostrando sus enormes aptitudes ante la afición chiapaneca, cerrando el equipo con 356 y desafortunadamente quedándose con las ganas de clasificar a la gran final, ya que obtuvieron el cuarto lugar. Y cerrando la competencia de la categoría AAA, tenemos a Hacienda Tamariz del Estado de Puebla, quienes iniciaron con la participación de Don Carlos Maurer Espinosa, quien arranca recio desde el partidero de lienzo Esteban Figueroa Burguete, logrando dejar huella de 14 metros en dos tiempos para acumular 11 de punta, dos del primer lado, tres del segundo y uno de un medio para 37 muy buenos puntos, pero como tuvo dos de infracción, aportó 35 unidades. Aquí vemos la participación de Don Carlos en los medios, aportando 35 muy buenos puntos. En los piales, Armando Trejo cuaja la segunda oportunidad, una vez más Armando perteneciendo a Hacienda Tamariz, sin embargo en esta ocasión la soga se revienta, no aguanta la presión de la yegua y se va en blanco. Del coleadero el mejor fue Chavita Camarena con media derecha de 10 y uno de distancia en sus tres oportunidades para aportar 33 puntos, mientras que en la jineteada de Toro, Miguel Mendoza logra el campeonato individual empatado al aportar base de buena de 18, uno por quitar el pretal berijero, uno por llevarse el pretal natural, uno por la manera de montar y uno por bajarse sin ser lazado con uno de tiempo para 22 referidos, llegando así a 131. Aquí vemos cómo cruza la pierna y se lleva el pretal en la mano. En la terna del ruedo, Pepe Franco logra el azo de cabeza de 28 puntos y Andrés Bello acumula base de 10, 14 de floreo, dos de su primera oportunidad y tres del remate, sin embargo se le cae antes de entrar y llega nada más a 29. José María Márquez aguanta los reparos de la yegua teniendo base de 14 con tres adicionales por la manera de montar, es decir, con pretal de gaza y a dos manos, uno por jugar las piernas, uno por quitar el pretal berijero y uno de la manera de bajarse para llegar a 20 y teniendo uno de infracción por rebasar el tiempo de apretalamiento. En las manganas a pie, Andrés Bello cuaja la primera oportunidad con base de 12, 13 adicionales de floreo y tres por derribar con el tirón del ahorcado para 28 muy buenos puntos, mientras que falló la segunda y en la tercera repite la dosis rematando de rodada y con tres de tiempo aporta 59 puntos en tan solo dos aciertos. Sin embargo en las de a caballo, Pepe Franco cumple con la primera de 25, no tiene adicionales en las demás, se quedan con 313 totales, con lo cual obtuvieron el sexto lugar de la categoría AAA.